Internacional Estados Unidos, arzobispo reza por víctimas de balacera en la Escuela de Oregon en Estados Unidos. El arzobispo de Portland, Estados Unidos, Monseñor Alexander Sample, expresó sus condolencias y aseguró sus oraciones por las víctimas de una balacera ocurrida en la Escuela Comunitaria UNCUA, UCC por sus siglas en inglés, en Roseburg, Estado de Oregon. El prelado lamentó además que hechos como este se están convirtiendo en una experiencia demasiado común en nuestra sociedad contemporánea. Según han informado las autoridades, un joven de 20 años ingresó a la escuela comunitaria y abrió fuego, ocasionando la muerte de al menos 12 personas. Se reportaron al menos otros 20 heridos. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, confirmó en rueda de prensa que el atacante varón de 20 años murió. La policía local señaló luego que su muerte se produce un enfrentamiento con las autoridades. Monseñor Alexander Sample señaló en un comunicado difundido hoy a través de las redes sociales de la arquidiócesis que mis oraciones están también en la comunidad en USC y con la comunidad más grande de Roseburg. Como pastor católico del oeste de Oregon, deseo expresar mi cercanía al pueblo en este tiempo triste y trágico, indicó.